Al completar el segundo bloque de desafíos del evento de San Valentín, recibimos como recompensa una nueva pantalla de carga, algo así como la de la semana número 11, y en ella podemos observar a la skin del prisionero en su forma definitiva en la fase final, en su cuarta fase, y así mismo nos da la referencia a la ubicación y la forma en la que vamos a poder conseguirla. Antes de este video recuerda que ya subí las guías sobre los desafíos de tiempo extra, tanto los del bloque 1 como los del bloque 2 que se desbloquearon el día de hoy, te dejo los enlaces en la descripción por si los quieres completar. Entonces chicos, a partir del día de hoy ya es posible conseguir la fase final del prisionero, lo único que tenemos que hacer es irnos a una ubicación que se encuentra justo al lado derecho de la zona del bloque, o en la parte de arriba de Alameda Aullante, esto en la parte superior derecha del mapa, exactamente en una de las montañitas que te muestro aquí. Y es súper sencillo, lo único que tenemos que hacer es acercarnos a esta zona, y veremos que como en la imagen tenemos un círculo como de especie de fogatas, que nada más acercarnos al centro se van a encender automáticamente. Simplemente podemos empezar la partida aquí, en este caso un montón de gente estaba cayendo, todas con el mismo skin del prisionero. Y al terminar la partida, en cuanto volvamos al menú, tendremos disponible la fase nueva para poder elegir entre los estilos y decidir cuál queremos usar en nuestras partidas. Cuéntame en los comentarios si te gustó la fase final y si te gustó este skin. Recuerda usar el código de creador en la tienda de Fortnite del canal, Sonic-HD, y mandarme por Twitter todas las skins que te compres. Recuerda que los estaré poniendo al final de cada video, así que ya lo sabes. Me despido como siempre, nos vemos en la próxima, y adiós. ¡Gracias!